En la pista, lote número 46, son 8 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.130 kilos, peso promedio para cada uno es de 266 kilos procedentes de Bolívar, la base es de 8.000 pesos por kilo, pesados a las 9 y 54 de la mañana, lote número 46.